las fake news que tienen como que cierta similitud no que son que afectan o agrupan a un grupo de gente pues no siempre que tienen el mismo pensamiento y las mismas ideas y quieren creer lo mismo pues pero yo últimamente con inspiraciones lo ves todo el tiempo en todos lados hasta las noticias de conspiraciones como la gente que dice que vladimir no está muerto o cuando dicen que alan no está muerto entonces se acuerdan que últimamente ha salido mucho en las noticias de esto de que la hija de alan garcía que creo que se llama carla carla garcía ya este puso que necesitamos testigos del cuerpo de vladimir montesino bien ver el cuerpo no piden testigos y la gente le ponen y tampoco si tampoco vimos el de tu papá y yo creo que pucha carla ya está quemada no puede hablar de ese tema yo no creo que puede pedir que le muestren un muerto o algo así no creo que esté en esa posición de pedir eso en particular ese caso nadie es el derecho de pedir ver un cuervo o sea si yo también por ese lado como que o sea nadie tiene es que también puede haber excepciones pero creo que tú estés obligado o sea que la familia porque al fin a cabo viendo de un lado siento más persona porque también te puedes volver del otro lado y hablar un montón de cosas que también es válido en mi opinión también es válido pero por quizar por quizar este dar una opinión contraria a lo que dijo carlos este también viendo el lado por la familia pues la familia no está como obligada o tú como hijo no estás obligado a mostrar el cuerpo de tu papá no si no lo quieres yo siento que lo hace una por porque por respeto allá por sus cosas creencias yo personalmente no puedo decir como que si lo haría o no porque en ese momento no sé cómo reaccionaría pero este yo creo que también lo hacen por por darle la contraria a la gente o sea por una parte siento que es porque si por respeto por motivos que ellos tengan personales y otros simplemente es por darle la contraria a la gente y que la gente se quede con esa duda si está o no está yo creo que mi lenguaje físico mi lenguaje no verbal lo contó todo cuando me cierre de brazos bueno yo creo que en el caso de Abimael Guzmán no me quiero confundir otra vez no quiero estar matando gente sí se debería porque él yo creo que cuando una persona trasgué de los derechos humanos ¿no? como hizo este señor tal vez no directamente pero sí ideológicamente yo creo que pierde esos derechos ¿sabes? claro y creo que va por ahí este por ejemplo este tema de que se hizo una conspiración de que Abimael no está supuestamente muerto creo pero la mayoría de estas conspiraciones aunque no se crea aunque suene un bug real tienen algún sustento bueno ah claro de alguna u otra manera te pueden lograr a convencer porque te dicen tal cosa y que se trata de ocultar tal cosa y uno en algunos casos puede caer bueno porque no estamos totalmente investigando sino que nos dejamos llevar mucho a eso por lo que se dice sí yo creo que en el tema de las conspiraciones hay dos tipos o sea fácil hay más ya pero yo identificaría a los tipos de personas el seguidor por decirlo así y la persona que cree así 100% ¿no? porque digamos ¿no? tú eres un seguidor de una de una de una esto política de una idea política ¿no? izquierda, derecha, lo que sea puedes ser un seguidor ¿no? y cuando te preguntan en la calle ah sí yo creo que yo soy de izquierda o derecha pero hasta ahí nomás ¿no? y tu vida tiene otros aspectos que no tienen nada que ver con lo político o puedes ser una persona que vive o sea que basa su personalidad y su vida a lo que cree ¿no? entonces hay mucha diferencia entre las personas que bueno que pueden creer que la tierra es plana y te dicen bueno porque leí un libro ¿no? y hay gente que ha dedicado toda su vida a demostrarlo ¿sabes? entonces para mí esos dos tipos de personas el que sigue por decirlo así porque bueno este te convenció o algo así simplemente es ahí pero no investigas más a veces sigues con tu vida y crees eso y la otra persona que se va a los extremos que toda su vida y su personalidad y todo se basa en esa teoría que para mí es un poco triste ¿no? claro pero ¿sabes? a mí no se me hace no se me dio una locura de que Guzmán siga vivo la verdad te lo juro yo bueno actualmente creo que sí está muerto pero si mañana me salen las noticias de que está vivo no diría como que wow no puede ser ¿no? diría como que ah bueno se va a venir ¿no? porque Montesino ahora sí lo puedo nombrar este sujeto está en cárcel ¿no? y casi por lo mismo ¿no? traición a la patria también fue juzgado por eso este señor maneja una cantidad exorbitante de dinero y desde la cárcel ¿sabes? yo creo que una vez lo comentaste en un programa no sé si fue en la primera o en la segunda temporada que te indignaba y te parecía sorprendente que pudieran seguir saliendo audios de él y que él tenga tanto como poder dentro de una cárcel ¿no? y que lo hemos normalizado mucho o sea bueno yo ahora como que no sé si lamentablemente supongo que sí como que ya lo normalizo un poco más ¿no? porque cuando salieron los audios de Montesino para esto de la campaña creo este yo estaba flipando porque dije ¿cómo puede enviar audios en esto? pero creo que supongo que eso le pasa a todos por primera vez ¿no? pero luego cuando te acostumbras por decirlo así de vivir en Perú y ver este tipo de cosas ya lo normalizas ¿no? pero ahí alguien nuevo sobre todo porque aquí en nuestras cárceles existen niveles pues ¿no? como en el país hay jerarquías y hay impresos que tienen sus celdas de oro con un televisor o un baño para ellos solos mientras que en otras celdas duermen 20, 30 en... juntito con una cucharita sí claro como a la celda de Fujimori ¿no? que parecía un departamento lujoso claro claro y esto de Abimael para terminarlo ahí este creamos auspicacia justo porque este gobierno estaba pensando desaparecer la base naval que era una celda pues una cárcel y habían trasladado a Montesinos y justo casualmente se muere pues ¿no? este Guzmán y ahí crea como que la auspicacia ¿no? de tratar de oye pero si supuestamente ya ibas a desaparecer de esa cárcel y ahora se muere y no te pronuncias tanto al respecto entonces ¿cómo hacemos ahí? claro claro sí totalmente sí yo creo que este tema es como bastante interesante y supongo que habrá como más conspiraciones este de Perú ¿no? pero la verdad que las conspiraciones de Perú se me hacen bastante interesante más que todo por los personajes ¿no?